...que Lucas y Romina entren a un gimnasio y hagan de todo. Ya es un avance, dale. ¿Esto fue aquí? Pasé para casera. Cuando jugué la ropa, que la media, el tendero de las media aparece. Me imagino la playa de Gessel así, mirando, esperando que vengan a apreciar el reloj. Hoy es la primera vez que van a entrar a un gimnasio. En mi vida, en mi vida entro a un gimnasio. ¿Te vas, Romina? No, nunca. Uno de los pilares fundamentales para el descenso de peso es la actividad física. ¿Cómo me subo acá? Si te vas a estar para sostener, pues yo voy. Yo te sostengo, ¿eh? Bueno. Lo primero que quiero que haga es que te doy la mano y todo. Vas a poner un pie acá y otro pie acá. Bien. Un botón gigante que dice inicio. Apretamos. Bien. Se empezó a mover. ¡La cara, la cara! Por lo menos es divertido. Bien. Bien. Ya estás contento, me parece muy bien. Bien. Pie derecho adentro. Bien. Pie izquierda adentro. ¿Y ahora? Seguimos caminando. Ahora voy a empezar a levantar un poquito la velocidad. Ahí ya se mueve mucho. ¿Ya se mueve mucho? Sí. Ahora, dame una mano. Un momento, piso. Me tropizo. Bien. Mira hacia arriba. Bien. Ahí va. Ahora dame la otra mano. ¿Qué se te mueve el piso? ¿Qué se te mueve el piso? Te voy a soltar una mano. Ay, no, agarramos. ¿Te agarro? Sí. Dale, vamos. Intentémoslo otra vez. Te suelta esta mano. Dale. ¿Me estás tirando a mí? Vamos con la segunda mano. Dale. Te estoy sopeñando de atrás. Prometerme que me agarras. Te voy atrás tuyo. ¿Y sin agarrarte te animás? No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? Dale, yo voy a estar al lado tuyo. Dale, te tenés. ¿Y yo me quedo acá solo? ¿Y vos te quedás acá solito? ¿No te quedás solo? Sí, te dejo solo acá. Chao. Quiero que veas que tu compañera está en 1.7, en 1.9, perdón, y va sin las manos. Sigo nervioso y... pero me siento bien. Nunca pensé que me iba a poder ser una máquina de estas. Hace mucho tiempo que no tenía chicos con tantas ganas y tanto entusiasmo por empezar. Y que se diviertan tanto con la actividad. Muy, 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 muy bien. La primera vez en mi vida que caminó 20 minutos seguidos. Y con 4.5 de velocidad. Felicitaciones. Gracias. Ahora... Gracias a ustedes, pues, porque ustedes la motivación. Sus miedos, obvios, de la primera vez. Las vergüenzas de sentirse en un lugar extraño para ellos. Pero con mucha actitud, que para mí es súper importante. Gracias.